Hola crackitos salvajes, soy Oxe, y bueno, hoy os traigo una partidaza, una auténtica partidaza, es un 106 a 2, pero esta vez no es para mi canal, no, 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 no es para mi canal, sino que es para el canal de Iván Forever, de Iván. Bueno, tío, muchas gracias, eres un crack por haberme dado esta oportunidad para darme a crecer en este mundillo de Youtube, ya que es muy difícil y muy poquita gente hace lo que tú estás haciendo de dar promociones y encima en un canalazo tan grande y con tantos subs, en serio tío, muchas gracias, eres grande, siempre estaré en deuda contigo para lo que quieras. Y bueno chavales, antes de empezar a comentaros las cosillas que os venía a decir hoy, voy a decir así, voy a comentar un poquillo por encima el gameplay, que partida es, con que arma llevaba, que accesorios y bueno, a ver, es una, como ya os he dicho, un 106 a 2 con nuclear, con la medallita de nuclear, las 30 bajas seguidas con el arma, es con la, el arma que estaba llevando era la Peacekeeper con silenciador y culata, la verdad, si os ponéis estos dos accesorios y la Peacekeeper os va a ir bastante bien, porque la Peacekeeper de distancias lejanas, pues bueno, va bien, pero de distancias cercanas, pues como que no, y ya si le ponéis la culata, pues es un punto a vuestro favor. Y bueno, como ya he dicho, pues llevaba silenciador y culata. Las ventajas que estaba usando era fantasma, línea dura, carroñero e ingeniero, vale, imprescindibles, a mi esas ventajas me funcionan muy bien, me funcionan genial. Y las rachas que llevaba, pues las típicas para hacerte una auténtica partidaza, Vsat, perros y enjambre. Y os voy a dar un truquillo para sacaros partidas de estilo más 100, más 120 o por ahí. El truquillo es, mirad, en cuanto tenéis el primer Vsat y os sacáis los perritos y el enjambre, el primer, o sea, el primer Vsat, perros y enjambre, los tenéis que tirar todo a la vez, ¿vale? Todo a la vez. Y vais con cuidado, ¿vale? Eh, no me refiero a campear, sino ir a saco, bueno, no tan a saco, o sea, moviéndoos por todo el mapa, pero bordeando por el mapa, no yendo por sitios en los que puedan haber muchos enemigos y francotiradores. Y ese es el truquillo, ¿vale? Y bueno, chavales, os voy a pasar a comentar un poquillo lo que vais a ver en mi canal, que subo, si tengo series en mi canal que esté haciendo. Y vamos a ello, a ver. En mi canal, yo solo y exclusivamente voy a subir Call of Duty, ¿vale? Solamente voy a subir contenido de Call of Duty. Eh, ya sea Black Ops 2 o si me pedís un poco de Modern Warfare 3, pues yo subo un poquillo de Modern Warfare 3, ¿vale? Porque tengo una serie de Modern Warfare 3 que se llama la MOAB Musical, en la que consiste en sacarme una MOAB, bueno, ya las MOAB ya me las tengo sacaditas. Y entonces en lo que consiste es en una MOAB de 2 a 4 minutos. Yo os comento los primeros, pues eso, 15 o 20 minu... 15 o 20 segundillos, no minutos, ya me estaba ahí chuleando. 15 o 20 segundillos, ¿vale? Os digo la clase que llevaba, las ventajitas, los accesorios y eso. Y ya pues el resto del gameplay pues le pongo música. Como ya os he dicho, pues eso, soy un jugador exclusivamente de Call of Duty, ¿vale? Sobre todo ahora mismo le estoy dando mucha chicha al Black Ops 2, ¿vale? El canal empecé hace relativamente poco, bueno, lo tengo creado desde junio del año pasado, pero no subía nada. Y bueno, aquí veis que me dan la medallita de 15 bajas, que se quita con el arma. Y bueno, eso, que subo mucho Call of Duty, ¿vale? Como ya os he dicho, el canal lo tengo creado desde junio del año pasado, pero no subía vídeos y ahora pues ya ha empezado. Me he comprado una capturadora digna, ¿vale? La HDPVR2. La verdad es un pepino de capturadora, va genial, es muy buena capturadora, os la recomiendo a todos. El precio pues sí es bastante elevado, sí, pero si ahorráis un poquito pues os va a merecer la pena. Si tenéis muchas ganas de empezar en este mundo de YouTube, como yo, que estoy ilusionadísimo, ya os digo. Tengo al canal ahora mismo, no sé si 4 o 5 vídeos subidos, pero vamos, que me está encantando esto de subir vídeos a YouTube. Tengo muchísima ilusión y además quería empezar con buen pie, con una buena promoción de algún grande, como es el caso de Iván. Ya te he dado las gracias, pero te las vuelvo a dar, te las daré siempre, tío, eres un grande. Un abrazo desde aquí para Iván. Y bueno, chavales, me podréis estar notando que en la voz estoy un poquillo nervioso, ¿vale? Si estoy muy nervioso, lo podréis notar, porque yo no estoy acostumbrado a comentar un gameplay en el que me vean tantas personas, ¿vale? Son 5.000 y pico suscriptores los que tiene Iván y no estoy acostumbrado a que me escuche un público, o de tanto público, ¿vale? En mi canal tengo pues mis 30 suscriptores, que la verdad no me quejo para nada. Porque para haber empezado hace relativamente poco, pues para mí 30 suscriptores están bastante bien. Y bueno, chavales, para los que me queráis agregar, pues sí, a ver, yo soy de Play 3, ¿vale? Me podéis agregar, pues todos los que queráis, ¿vale? Me podéis agregar todos los que queráis, porque tengo unos 80 huecos ahora libres en mi Play 3. Porque me creé una cuenta nueva, ¿vale? La podréis ver en la feed, Oxe, H-O-X-E-E. Y eso, ya os digo que me podéis agregar todos los que queráis, porque eso ya me creé la cuenta nueva. Pero lo único malo es que si no os respondo, o si no os acepto, no os asustéis. No es porque me caigáis mal y no os vaya a agregar, no, no os equivoquéis. Es porque estoy ahora mismo castigado sin Play un tiempecito. Así que no os voy a poder agregar. Lo único que en mi canal no os van a faltar gameplays, porque tengo bastantes partidas guardaditas en mi disco duro. Yo sí tengo bastantes partidas, así que por eso no os preocupéis. Lo único malo es eso, como ya os digo, que en la Play 3 ahora mismo no os voy a poder agregar. Y bueno, chavales, os voy a dar otros consejillos, ¿vale? Para intentar que os saquéis partidas buenas, ¿vale? Porque mucha gente en mi canal me dice, danos algún consejillo, suba algún vídeo dándonos algún consejo de cómo te sacas esas partidas, de cómo hay que moverse, etc. A ver, yo siempre, como podéis estar viendo, me muevo siempre por las orillas o por los bordes, como lo queráis llamar, del mapa. Siempre os tenéis que mover por las orillas del mapa, ¿vale? Ya que la mayoría de los enemigos intentan ir, pues por eso, por el medio, para no correr tanto, para no moverse tanto, para ir por el medio y llegar a los sitios antes. Pero si tú bordeas por el mapa, les puedes pillar muy fácilmente por detrás y ellos no se van a dar cuenta. Tú les coges, les mata por detrás y ellos no se van a dar cuenta, además. Si llevas un silenciador, pues te va a ir todo muchísimo mejor. Y bueno, chavales, esto lo tenía que haber comentado al principio del gameplay, ¿vale? La partida... bueno, esperad que ahora viene la nuclear. ¡Bum! Nuclear, ahí la tenéis, chavales. Ahora me saco unos cuantos imparables más. Bueno, lo que os estaba diciendo, esto lo tenía que haber comentado un poquito antes de la partida. Y es que he hecho un pequeño recorte, ¿vale? La partida duraba, pues no sé si eran 9 minutos con algo y la he dejado en 8, ¿vale? Porque al principio empiezo 4-2, ¿vale? Si la partida es un 106, pues empiezo 4-2. Y no os quería hacer perder un minuto de vuestro tiempo, ¿vale? Un 4-2. Eso no lo quiere ver nadie, eso se lo puede hacer cualquiera. Así que esta era la racha definitiva, ya no me vais a ver morir más. Y eso, gente, que la partida ya se está acabando. Le queda muy poquito al vídeo. Yo me voy a ir despidiendo. Un saludo a todos, chavales. En serio, pasad por mi canal si queréis. No os obligo. Yo no os vais a arrepentir. O sea, vais a tener entretenimiento. Y bueno, gente, ya nada más que deciros. Muchas gracias por escucharme. Gracias por ver a Iván. Gracias, Iván, a ti por subirme a este gameplay. Eres un grande. Y venga, chavales, un saludo. Y adiós. Gracias.